En este video te mencionamos por qué se queda prendido el motor de arranque. Por lo tanto, si su motor de arranque sigue funcionando, el problema podría ser los contactos del relé de arranque atascados, una conexión a tierra continua en la bobina de control del relé de arranque o un cilindro de bloqueo de encendido que mantiene el interruptor de encendido en la posición de arranque. Si el motor de arranque se detiene, ha encontrado el problema. ¿Qué hace que un motor de arranque no se desconecte? Desea asegurarse de que la alimentación no permanezca encendida una vez que se suelta el interruptor de encendido. Esta alimentación continua al motor de arranque puede hacer que no se desconecte. Para asegurarse de que no sea el solenoide, verifique la energía en los postes detrás del solenoide probando el cable proveniente del interruptor de encendido, usando un voltímetro. Del mismo modo, ¿puede un motor de arranque funcionar de forma continua? Los motores de arranque de automóviles están diseñados para entregar un alto par durante un corto periodo de tiempo, 30 segundos o menos. No están diseñados para un uso continuo. También utilizan una transmisión Bendix que extiende el piñón para engranar el volante y retraerlo una vez que el motor arranca. Suscríbete para más vídeos.